La Organización Mundial de la Salud advirtió que podría ocurrir un segundo pico inmediato de COVID-19 dentro de esta primera ola de infección, aunque en algunos países vayan a la baja los casos. El jefe de emergencia de la OMS, Mike Ryan, indicó que en América del Sur se han registrado un aumento en el número de contagios, no solo en Brasil, sino también en Chile y Perú, por lo que no se deben relajar las medidas de distanciamiento social. Por su parte, la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Vankernova, advirtió que no hay evidencias de que el COVID-19 vaya a volverse más fuerte en los meses de invierno.